Presenta, Gianni, para su completa línea de bombas de calor para calefacción. Gianni, movemos el agua. Y Fluido Dinámica, expertos en climatización, mantenimiento, service e instalación de aire acondicionado comercial e industrial. Fluido Dinámica, crea tu propio clima. Serán heladas las próximas madrugadas y le damos la bienvenida al profesor. ¿Cómo le va, profe? ¿Qué tal? Buenas noches, Rosario. Buenas noches a todo el país. Muy bien lo definió Rosario, ¿eh? Heladas se aproximan, sí. Pero vamos a comenzar hablando del estado actual del tiempo aquí en la capital a esta hora. Información actualizada al momento. Estamos con cien de los nubosos, variable la nubosidad, periodos de cubierto inclusive a esta hora. 11 grados la temperatura, el viento es del noroeste a 21 kilómetros la hora. La humedad relativa, 78%, ha comenzado a ascender y la presión atmosférica está baja. 1.004 hectopascales. Sistema de baja presión cubre el país. Pero vamos a ver la imagen satelital. Como siempre digo, este es mi paciente y vamos a ver cómo se está comportando. Cielos algo nubosos en la región central del país. Pero vean ustedes, en la región noroeste tenemos cierta inestabilidad, al igual que al suroeste del país. Esto va a dar lugar a que en el día de mañana exista la probabilidad alta de algunas precipitaciones escasas aisladas. Algo que pasa rápidamente. Pero detrás de esto, una zona blanquecina sobre Argentina. Esto es frío. Esto es una nueva masa de aire de origen polar, como todas las masas de aire fría, que va a comenzar a desplazarse a partir de mañana a la noche. Y vamos a tener un fin de semana, en verdad, gélido, sin lluvias. Pero hablando de lluvias y temperaturas, vamos a la siguiente imagen, donde se refleja el pronóstico elaborado. Mañana viernes en el norte, sí. Cielos claros, algo nubosos. Pero vean ustedes las temperaturas. 11 grados la máxima. Y cero grados con la formación de heladas meteorológicas y agrometeorológicas, como muy bien mencionaba Rosario. En la región centro-sur del país, 10 grados la máxima. Un grado negativo a dos grados. Podemos alcanzar esas marcas en la madrugada próxima. Aquí en el área metropolitana, cielos nubosos, acubiertos. En la mañana, algún chaparrón. De tarde mejora. El viento rota del noroeste al suroeste. Sábado, ventoso. Lo que va a dar lugar a bajas sensaciones térmicas. Y fíjense en las temperaturas del día sábado. La máxima, 12 grados en el norte. La mínima, entre dos grados negativos en la región central del país. Un grado en el norte. Aquí en la capital, bajas sensaciones térmicas. Ventoso, sobre todo en zonas costeras, a modo de rachas. Temperatura de 10 grados. Y si tenemos temperaturas de 10 grados, con la sensación térmica, viento del suroeste, vamos a tener sensaciones térmicas de 4 a 5 grados. El domingo, algo nuboso a nuboso. Parcialmente soleado. Y temperaturas que se mantienen dentro de los rangos invernales previstos para este periodo. Así que, esta es la situación. Hay que abrigarse y bastante bien. Exacto. Aún más de lo que lo estamos haciendo, José. Mucho más. El efecto de la cebolla hay que implementarlo. Gracias. Hasta mañana, José. Presentó Gianni. Para su completa línea de bombas de calor para calefacción. Gianni, movemos el agua. Y fluido dinámica. Expertos en climatización, mantenimiento, service e instalación de aire acondicionado comercial e industrial. Fluido dinámica. Crea tu propio clima.